Hola desde el archipiélago de San Bernardo Hermanas, hoy me encuentro en Isla Palma que es una de las islas del archipiélago de San Bernardo en el departamento de Bolívar, Colombia Para llegar acá fue una ardua travesía Que comenzó en la ciudad de Bogotá hasta Montería donde tomamos un bus que nos lleva hasta el municipio de Tolú De allí tomamos una lancha que nos lleva hasta Isla Palma Y bueno, esta isla, Isla Palma, está dividida en dos partes Una parte le pertenece al Hotel Isla Palma de Decameron y la otra parte es donde nos encontramos que es Mystica Island Hostel Y bueno, en estos dormitorios compartidos la noche tiene un costo de $55,000 pesos si lo cogen a buen precio y nada, pueden disfrutar claramente de todas las instalaciones del hostal y básicamente esos son los dormitorios entonces va a depender mucho como de la cantidad de personas que haya en el hostal en su habitación si les va a tocar en las partes de arriba o en las partes de abajo pero básicamente son puras camas sin sillas unas cosas que tienen que saber antes de venir servicios como luz y agua son un poco limitados en cosas como regaderas hay servicio de 6 de la tarde a 10 de la noche y el servicio de electricidad dentro de las habitaciones funciona de 6 de la tarde a 8 de la mañana todo el día hay servicios como lavamanos electricidad en la cocina pero básicamente la electricidad dentro del cuarto y las duchas no van a servir hasta esas horas Bueno hermanas, Isla Palma está dividida en dos partes Hace 8 años The Cameron tomó la decisión de quedarse solo con la mitad de la isla en el bioparque es básicamente un zoológico pero esos animales no están en cautiverio podemos ver exactamente los mismos animales como emus encontramos otras especies preciosas como los monos titi, cabeza de algodón y también encontramos a Niña que es una mono araña de hecho es la única mono araña que hay en la isla encontramos muchos flamencos en la isla y además de eso lo que más nos sorprendió fue que alrededor del hostal veíamos muchísimos animales como venados vimos muchísimas ardillas hay un cerdito hermoso un cerdito hermoso y ahí está y ahí está y a mi También tuvimos la fortuna de ver muchísimos pelícanos y otras especies de cangrejos, muchas especies de cangrejos, cangrejos ermitaños, cangrejos azules, rojos de todos los colores. Hay muchísimos cangrejos ermitaños, muchísimos. En realidad nunca había visto uno en mi vida y me pareció muy chistoso cuando nos contaron que los cangrejos ermitaños matan a los caracoles marinos para robarles la casa. Cangrejos son los malandros marinos. Bueno, yo olvidé mencionarles que todas esas actividades como el zoológico, ver todos los animales, alimentar a los animales, tuvo un costo de $15,000 pesos por persona, lo cual es económico y ecológico. Es que hay muchísimos manglares, manglares blancos, naranjas. Manglares son los que prácticamente resguardan a todas las especies marinas, ya que allí los peces llegan en las raíces de los manglares a dejar sus huevecillos para que no sean devorados por otras especies. Los manglares protegen a las islas, incluso a las ciudades de inundaciones, así que hay que preservar los manglares. Bueno, hermanas, sí, obviamente no podíamos decir que conocimos el archipiélago de San Bernardo sin haber conocido otras islas. Conocimos islas como Isla Mangles y básicamente recibe este nombre porque está llena de muchos, muchos manglares. Conocimos Casa en el Agua, que es uno de los hostales un poco más conocidos del archipiélago, ya que es, como lo dice su nombre, es una casa dentro del agua. También conocimos Isla Tintipán, que es la isla más grande de todo el archipiélago. Además de eso, pues también tiene su zona turística, donde hay muchos restaurantes. Entonces, bueno, cabe recalcar que todas, absolutamente todas las islas, pues están rodeadas de mares completamente cristalinos. Pero a mi parecer, favorita fue Isla Múcura, que fue donde llegamos después. En Isla Múcura recorrimos un poquito más, nos adentramos un poquito más. Realmente no tengan miedo de adentrarse más hacia donde están los locales, ya que pueden encontrar comida, recuerdos, todo a un precio mucho más accesible que en las zonas que son más turísticas. Claramente yo no podía dejar pasar por alto lo que nos sorprendió desde nuestro primer día acá y son los atardeceres que... Acompáñenme. Acompáñenme. Y bueno, hermanas, hasta aquí llega el video de el día de hoy. Gracias por acompañarnos a conocer un rinconcito más de Colombia. Pero me queda agradecerles y nos vemos otra vez.